Celosa, te extraño, te juro por mi madre que yo no te daño Celosa, te extraño, te jende la tierra cuando no te llamo Celosa, te extraño, te juro por mi madre que yo no te daño Celosa, te extraño, te extraño Celosa, te extraño, te extraño Fui bueno contigo, siempre fue mi placer Tu amante conmigo, fui tu mano fuerte Nada que faltar, todo lo tenis Y aún así te fuiste, lejos de mi vida ¿Dónde se quedaron las promesas que me hiciste aquel día Cuando estabas a mi lado? ¿Por qué se dio regreso a tu alma? La mañana que estás por mí Solo sé que lo que ya me voy ¿Qué, qué hacés de mí? Ahora que no estás Ahora que te has ido ¿Qué, qué, 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 qué. Tiempo a jurar a este corazón heredó ¿Qué seguirá después de ti si ya nada tiene sentido? Tiempo a jurar a este corazón heredó 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 Tiempo a jurar a este corazón heredó